Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa AICOA. Soy Gloria Chamorro, de Dulciglot, y mi emprendimiento es la pastelería. Hoy vamos a estar haciendo mousse de frutilla y mousse de caramelo. Y cómo decorar la torta. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro almíbar, mientras que voy batiendo las claras del huevo. Voy cargando el azúcar. Pon agua, 250 gramos de azúcar, y 100 de agua. Una vez que se va cocinando nuestro almíbar, yo voy a estar batiendo ya la clara de huevos. Una vez que esté a 120 grados o en punto bolita, voy a poner a velocidad máxima y voy a ir añadiendo en forma de hilo, hasta que se enfríe nuestra clara. Este sería el punto. Se forma la bolita en el agua, una vez frío. Voy a poner a velocidad máxima para agregar mi almíbar. Voy a ir agregando en forma de hilo, hasta agregar todo. El almíbar hace que el huevo se cocine. El limón hace que brille la preparación, que tenga un color más blanco. Batimos hasta que se enfríe el bol. Vamos a ir mezclando de a poco. La consistencia de nuestro merengue es punto letra. No se cae. Se queda firme. Voy a hidratar la gelatina. Tiene que ser tres veces más de su cantidad el agua. Este tiene 12 gramos, sería 60 cc de agua. Hidratamos aproximadamente 5 minutos. Después tenemos que llevar al microondas 20 segundos. Para calentar y activar. Mientras tanto, voy a estar batiendo la crema de leche. Sería punto medio. Para ir agregando con los demás ingredientes para nuestro mousse de frutilla. La crema de leche es muy delicada. Tiene que estar bien fría para que no se corte. Y también lo hay que batir de más. Una vez que tengamos punto medio nuestra crema de leche, lo dejamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es calentamos la gelatina 20 segundos para activarlo. Bueno, lo que yo hice recién fue mezclar un poquito de merengue italiano con la gelatina. ¿Para qué eso es? Para equilibrar las densidades. Voy mezclando un poquito. Una vez que ya tengamos acá mezclado, voy a ir agregando la crema de leche. Y voy a ir agregando nuestra frutilla procesada. Voy a estar agregando nuestra frutilla procesada. En dos, tres veces. Sería de esta forma. Agarrar despacio, alzar arriba. Despacito. Agarrar integrando bien. En caso de que hagamos todo apurado, así revolviendo mal, puede bajar toda nuestra preparación. Tenemos acá 500 gramos de frutilla procesada. Ya está. Ahora vamos a pasar a nuestro mousse de caramelo. Bueno, acá tenemos ya nuestra crema semi batida. Y voy a estar agregando nuestro caramelo ya hecho. Acá tenemos 300 gramos de crema batida. De crema semi batida. Y caramelo aproximadamente 100 cc. Para el caramelo necesitamos 250 gramos de azúcar, 50 gramos de manteca, temperatura ambiente. Crema de leche 150 cc. Y hay que llevar a fuego medio hasta que tenga un color y que se derrita todo. Una vez frío, se queda así. Y también a esta medida le podemos agregar gelatina para que quede firme para el relleno de torta. Voy a batir un poquito más nuestro mousse de caramelo para que tenga un poquito más de consistencia y para que pueda quedar dentro de la torta. Unos segunditos nada más. Va quedando así. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Cortar nuestro bicochuelo para empezar a relleno. Ir girando. Vamos a estar remojando con el almíbar. En este caso ya hice almíbar de frutilla. De la jalea de frutilla. Le agrego un poquito más de agua. Para remojar nuestro bicochuelo. Vamos a ir mojando. Lo ideal es que nuestro pan, nuestro bicochuelo, descanse mínimo 12 horas antes de utilizarlo. Una vez que tengamos todo con su relleno, también hay que llevar al frío 12 horas. Para que quede perfecto y para que no se caiga la torta. Ahora vamos a agregarle su primer relleno que sería nuestro mousse de caramelo. Vamos a agregarle un poquito a nuestra manuelada de frutilla para darle un poquito más de color. ¡Gracias! Lo ideal de nuestro modo de frutilla es que descanse 4 horas en la heladera para que tome cuerpo. En este caso estamos haciendo todo a la hora, sin enfriar ni nada. Vamos a empezar todo lo que es para nuestra decoración. Comenzamos con nuestro chantilly líquido. Ponemos todo, 500 cc. Voy a quitarle todo. Nada se tira. Perfecto. Vamos a batir velocidad media. Bueno, ahora vamos a agregarle de a poquito nuestra leche en polvo. Voy a agregarle acá. 150 gramos de leche en polvo. Voy a agregarle nuestro glacé real. Eso hace que brille nuestra decoración. Eso hace que quede más brilloso. También dulce. Bueno, ponemos. Y último, nuestra leche condensada. Todo bien frío. Ponemos un poquito para que no salpique todo. Así queda para nuestra decoración. Vamos a ponerle un poquito de color. Depende de cada evento. En este caso, voy a ponerle un color rosado porque es de frutilla ahora. Voy a hacer el mismo bol. El azúcar. Y el azúcar. El azúcar. El azúcar colorante. Ahora vamos a empezar a decorar. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner en nuestra manga lo que coloreamos recién. Vamos a ir pegando de a poco para decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!